Muy buenas tardes para todos amigos, bienvenidos a otro video unbox, video review con mucha información técnica y esta vez volvemos a los SSD, a las unidades de estado sólido, como se les dice, de la mano de Toshiba OCZ con su último producto, el OCZ RC100 en este caso de 480 GB es el tamaño más grande, este SSD viene en tamaños de 120, 240 y 480 obviamente Toshiba lo ha equipado con lo último en su tecnología de NAND Flash, utilizando VIX 3D Flash TLC, es decir 3 bits de 64 capas ¿Qué quiere decir eso? Tenemos en el mismo espacio físico que ocuparía una celda de 2D o una celda de NAND Flash planar de dos dimensiones apilada en forma de edificio, 64 celdas TLC, es decir que cada una se puede programar con 3 bits de información y mediante ciertos métodos se comunican y pasan los datos a través de esa torre de celdas eso es 3D ha revolucionado el mundo y nos ha dado la ventaja de poder tener más espacio en el mismo o más densidad, más capacidad en el mismo espacio físico bueno, les contaba eso y además tengo algo diferente que contarles este Toshiba como vemos es muy pequeño, es un SSD que sale del estándar es NVMe, por supuesto M2, pero no es 2280, sino que 2280 serían 80 milímetros es M2 2242, es decir apenas mide 42 milímetros o 4.2 centímetros Toshiba ha hecho posible esto utilizando la tecnología POP, o sea Package on Package que en realidad es BGA, B larga, GA, no sé cómo fundan con BGA la tarjeta de video es Ball Grid Array, es decir que el controlador y la NAND Flash están en el mismo espacio físico superpuestos aquí lo tenemos, vamos a mirar un poquito la caja Toshiba, Toshiba NVMe y de este lado especificaciones donde nos dice VIX Flash 3D M2 2242, como les decía es el form factor PCI Express Generación 3x2 este SSD, también como les mostré el My Digital SSD y otros utilizan sólo dos PCI Express Lanes de esta forma Toshiba, no sólo con el encapsulado sino con dos líneas de PCI Express logra hacer posible que todos tengamos un buen precio ustedes tengan en cuenta que hoy día creo que está alrededor de los 154 dólares 480 GB de NVMe lo cual no es nada despreciable este es un SSD muy rápido de 1600 MB por segundo de lectura y 1100 de escritura así que bueno, les he contado bastantes detalles técnicos vamos a abrirlos vamos a ver qué tal se ve este pequeño SSD aquí está sellado vamos a abrirlo despacito sin dañar la caja aquí muy bien vamos a ver qué trae adentro realmente es un SSD muy pequeño miren qué belleza súper chiquito vamos a ver qué tenemos aquí Toshiba M.2 2242 PCI Express NVMe SSD Quick Start Guide bueno, aquí obviamente hay un manual detallado indicando especialmente que es un SSD que difiere del estándar 2280 siendo 2242 como les mencioné vamos a dejarlo por aquí mientras yo les muestro este pequeño manual que trae nos enseña la instalación cómo colocarlo en fin tenemos un lote de detalles para mirar pero lo que a mí me interesa es ver nuestro Toshiba este pequeño que está aquí que como ustedes verán vamos a sacarlo con cuidado siempre que no se nos huele porque puede ser caótico miren vamos a mirar aquí este pequeño Toshiba tiene B-Key y M-Key uno es de seis contactos el otro es de cinco y obviamente miren qué pequeño que es 42 milímetros todo eso lo que les contaba está aquí en ese Ball Grid Array vamos a sacarlo con cuidado miren qué bonito Toshiba OCZ RS100 como les digo todos los M2 PCI Express NVMe que son de dos líneas o dos PCI Express Lanes tienen los dos cortes es decir el M-Key y el B-Key al igual que los M2 SATA como les he contado siempre este SCD como ustedes pueden ver es single side es decir que tiene los chips a un solo lado del PCB como pueden ustedes ver aquí no tiene nada y como les decía todo la NAND Flash y el controlador está integrado en un mismo paquete en ese Ball Grid Array ahora qué podemos decir qué más podemos decir qué bondades tiene este Toshiba bueno ahora les voy a contar unos detalles específicos vamos a dejarlo aquí mientras les quiero contar algunas cosas muy interesantes por ejemplo Toshiba ha logrado alcanzar todo este nivel que les estoy contando no solo con el tema del Ball Grid Array de que el controlador esté integrado junto a la NAND Flash sino que también no utiliza cache de memoria de RAM sino que usa un sistema que se llama HMB ojo no se confundan con HBM con la memoria utiliza Host Memory Buffer que eso está incorporado en el driver NVMe de Windows 10 a partir de la versión For Creators Update que es la 1709 si no me equivoco en adelante bueno ustedes tienen que tener esa versión si no no les va a funcionar la parte del taller me refiero utiliza HMB de larga como les digo y deben tener esa versión de Windows para hacerlo funcionar correctamente no quiere decir que no funcione el SCD atiendan eso también como muchos SCDs el Toshiba RC100 tiene SLC Caching es decir que utiliza una pequeña parte de su misma memoria NAND Flash en Single Level Cell es decir de un bit para hacer caché de datos importantes así que se maneja con un caché interno y uno externo en la RAM de nuestro sistema otra cosa el Endurance como ustedes saben en la NAND Flash depende del tamaño este este es el SCD de Toshiba de más tamaño el RC100 perdón de la línea de RC100 es el de más tamaño y tiene la duración de 240 terabytes written es decir que ustedes saben que yo le he hecho artículos y les he mostrado un montón de métodos en los que los fabricantes miden la duración o Endurance de un SCD está el Mean Time While It Fails que quiere decir o sea es el tiempo contado hasta que en teoría empezaría a fallar el SCD por el desgaste de las celdas de NAND Flash también tienen como les dije terabytes written tienen millones de horas para marcar el uso y también ciclos de programación y borrado PE Cycles o como les digo Program Erase Cycles Toshiba en este caso en la página oficial detalla el RC100 como de 240 terabytes written o 219 gigabytes por día lo cual es bastante no creo que lleguemos a escribir semejante cantidad de datos por día la verdad felicitaciones Toshiba este es un producto que se ve muy bonito lo agarro acá de la caja por primera vez porque la verdad que es súper pequeño en el lente de la cámara obviamente lo agranda pero es muy pequeño así que bueno ya les he contado un montón de bondades que tiene este SSD y recuerden recuerden las especificaciones que necesitan de Windows tiene que ser 1709 para arriba de esa forma con el driver NVMe perdón tienen para pueden hacer caché en la DRAM del sistema bueno amigos este unbox es sencillo las especificaciones son muchas recuerden que si compran este modelo lean este manualcito que trae Toshiba para eso lo da y bueno nos estamos viendo en el próximo video unbox espero que les haya gustado cualquier cosa que tengan alguna pregunta me pueden dejar un comentario me consultan yo siempre contesto todos nos vemos pronto hasta el próximo unbox chau chau chau